Hola, bienvenidos de nuevo a Cukeando Juntos, vuestro canal de cocina de recetas Thermomix. Hoy vamos a hacer una pizza carbonara. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es viernes, estaba aburrido, no sabía qué hacer. Digo, pues voy a subir algo al canal, una pizza, y así empezamos el finde con alegría. Y sobre todo porque quería compartir esta receta con vosotros, no bien en Cookidoo. Es una pizza tipo Domino's, Telepizza, de estos restaurantes, que son la masa gordita, con los bordes gordos, con esa textura arenosilla que tiene, que es debido a un ingrediente, el cual vamos a usar y os explicaré cómo. Y nada, os voy a poner los ingredientes y ahí los lleváis. Perfecto, pues una vez ya tenéis los ingredientes, nos vamos a poner a cocinar, hacer la masa primero. Así que, como he dicho, no viene en Cookidoo, lo vamos a tener que hacer todo de forma manual. Así que empezamos por añadir el agua. Ahí lo tenemos. Vamos a poner la báscula, los 10 gramos de azúcar. Y ahora, la levadura, que la tenía por aquí escondidilla. Los 10 gramos vamos a talar. Hay que deshacerla un poquito, ¿vale? Con las manos. 10 gramos. Además, lo podemos reservar. La levadura, como sabéis, o si no lo sabéis, se puede congelar, aunque pierde luego un poquito de propiedades. Pero bueno, si os pide, por ejemplo, un cubito de levadura fresca prensada, la receta. Si la habéis congelado y vuelto a descongelar, añadir uno y medio, ¿vale? Porque pierdo un poquito al congelarse. Así que ahora lo vamos a poner. Dos minutitos. Temperatura 37. Velocidad 12. Vale, pues ya estaría. Caliente el agua. Bueno, caliente, tembladito. 37 grados. Con esto lo que hacemos es que la temperatura, la temperatura de la masa va a estar tibia. Va a ser mejor para la levadura a la hora de elevar, ¿vale? Vamos a añadir la harina. La harina de maíz, maicena, como queráis llamarla. Vale, pues ya estaría todo por aquí. Vamos a ir quitando los charros y la sal. Ahora ponemos la capa y nos vamos a la función amasar y la ponemos dos minutos. Vale, pues ya estaría nuestra masa. Para que veáis un poquito cómo ha quedado. Ahí va. Ahora, como aquí no voy a poder trabajar la masa, os invito a que vengáis conmigo, acercados, acercados, y trabajamos la masa en la encimera. Vale, pues ahora vamos a trabajar la masa, hacerle una bolita y dejarla reposar. Ahora os explico un par de cosillas antes de continuar. Veamos. Vamos a darle forma de bola. Como veréis, va a ser muy elástica esta masa. La trabajáis un poquito. Esa es la estiquilla. Así que genial, ha quedado. Lo impulsáis con los bordes de las muñecas. Apretáis un poquito y vais así. Y ahora se le da la forma de bola. Ya tendríamos la masa de pizza. En forma de bolita. Ahora vamos a dejarla elevar. ¿Vale? La ponemos en un bol. Vamos a echar un poquito de harina. Y la tapamos con un paño. Ahora la vamos a dejar reposar unos 20 minutos, media hora, incluso 40. Bien ese tiempo o hasta que doble su volumen. También depende un poco la temperatura que tengáis en casa. Hablando nuevamente de invierno, unos 21-22 solemos estar. Hay algunos que estarán como en el Caribe a 25 grados. Pero no es mi caso. ¿Vale? Entonces a mí me va a costar que suba la masa. Yo lo que hago es acercarla a un radiador. O bien programo el horno de cocina. El que tenemos en casa. A 30 grados para que precaliente. Y cuando llega a 30 grados lo apago. Y ahí meto la pizza y en 15-20 minutos está. ¿Vale? Entonces hay que jugar un poquito con la temperatura de casa. Y con lo que tengáis a mano. En verano ya no hay ese problema. La levadura lo que sí. Leva entre los 25 y 30 grados. Es su temperatura óptima. Entonces hay que jugar un poquito con eso. Así que ahora cuando ya esté. Nos ponemos a estirarla. Y continuamos la receta. Pues ya tenemos aquí nuestra masa de pizza levada. Como veréis. Ha doblado su volumen. Yo lo tengo que meter en el horno como os indicaba. Ahora lo que vamos a hacer es estirarla. Con el ingrediente secreto. Bueno no es tan secreto. Pero ya veréis como queda estupenda esta pizza. La ponemos aquí. Y le vamos a hacer primero quitarle el aire. Empezamos desde el centro. Así unos toquecitos. Apretando ahí. Y dejamos el borde hinchadito. Yo siempre tengo dos opciones. Una de dos. O con las manos. Una curva y la otra. Voy empujando para hacer el borde. Pero hoy no lo voy a hacer. Para que no salga el aire que tiene dentro del borde. Y así se quede más gordito. Y ahora le damos la vuelta. Echamos un poquito más de sémola. Pues ahora vamos a estirarla. Haciendo así. Como masajeándola. También la sémola ayuda mucho a poder trabajar con la masa. ¿Vale? Ya tenemos ahí. Como veréis. Preparado. Vale. Una vez estirada la pizza. Ahora vamos a ponerle la nata. Yo no voy a usar nata para cocinar. Ni nata para montar. Voy a usar nata fresca. Esto es lo que usan en Telepizza, Domino's y en muchas pizzerías. Para lo que es la pizza carbonara. ¿Por qué? Esta nata es un poquito más ácida. Y tiene un ligero toque como tirando a yogur. Está buenísima. Viene muy espesita. Por lo que yo ahora le voy a echar unas gotitas. Un chorrito de agua. Y lo voy a licuar para que se pueda extender bien. Eso si no lo queréis hacer. No tenéis por qué hacerlo. Perfectamente se puede untar. Como veis la textura. Como en Filadelfia. Y esta nata la podéis encontrar en la mayoría de supermercados. Viene bajo el nombre de nata fresca o nata ácida. Incluso en muchas marcas comerciales viene su nombre en francés. Crème hache. ¿Vale? Es fácil de encontrar. Yo no he ido al supermercado que no lo haya tenido. Bien sea de su marca blanca o bien sea de alguna marca comercial. Pues la voy a licuar. Voy a enfocar a la masa para ya ponerlo todo chachi. Y hornearla y a ver qué tal sale. Bueno pues ahora de momento lo voy a poner en el molde para pizza. Ahí está. Ahí está. Y vamos a echar la nata. Deciros que el horno lo tengo ya precalentando a 250. Y luego ya porque se va a cocinar en dos tandas. Primero un horneado de 7 minutos a 250. Y luego otro horneado ya con los ingredientes. De momento va a ser solo con la nata. Lo podéis untar bien. Ahí perfecto. Luego cuando salga del horno si veis que está un poquito seca la nata. Le podéis echar más. No hay problema por eso ¿vale? Ya tengo mi masa con la nata. La voy a poner en el horno 7 minutos a 250 grados. En la base del horno. No hay que ponerla a ninguna altura. Tiene que ir en la base. ¿Vale? Ahora cuando ya esté hecha os la enseño y terminamos de ponerle los ingredientes. Bueno pues ya tenemos nuestra pizza sacada del horno. Han pasado los 7 minutos a 250 grados. Aquí la vais a ver. Bueno como veréis se ha secado un poquito lo que es la salsa. Le vamos a echar un poquito más. Un poquitillo. Está saliendo. ¿Qué pinta? Ahí tenemos. Y le vamos a poner una base de... Yo le pongo 5 quesos. Porque me gustan mucho. Podéis echarle cualquiera. Enmental, gouda, un mix de varios como hago yo. Lo que queráis. Vale, ahora le ponemos el bacon. Los ingredientes son al gusto. Vosotros podéis poner los que queráis. Incluso yo por ejemplo hoy no se lo voy a echar. Pero a veces le echo cebolla, a veces cebolla caramelizada. Vale, le voy a echar unos champiñones. Esto lo podéis cargarlo como queráis vosotros. Los champiñones también pueden ser frescos. Yo es que no os he olvidado comprarlos. Y luego no tomo una lata en casa. Pues lo aprovecho. Le voy a echar un poquito más de queso. Y uno de mis ingredientes favoritos en esta pizza. El queso de cabra. Vale, pues ya tenemos la pizza con todos los ingredientes. Ahora la vamos a meter otros 7 minutos a 250 grados. Igualmente en la base del horno. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra pizza carbonada. Ha salido perfecta. Tiene el borde crujiente. Esponjosa por dentro. Ahora lo acercaré para que lo veáis mejor. Y nada, espero que os guste mucho. No olvidéis suscribiros. Darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.